Como un atropello a la industria nacional, calificaron algunos senadores la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa colombiana de zapatos de goma Evacol. La SIC multó a esta compañía porque presuntamente violó los derechos de una multinacional de calzado. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa colombiana Evacol dio un paso en falso a limitar presuntamente los huecos de goma de la multinacional estadounidense Crocs. Más de 74 millones de pesos deberá pagar como sanción. Es por ello que algunos senadores consideran que la decisión de este organismo es una injusticia porque este tipo de calzado no debería tener patente dada su tradicional existencia y uso en todo el mundo. Tenemos algunos funcionarios con alma de cipayos, todo el rigor, toda la dureza para la industria nacional, todas las jeruflexiones, todo el arrodillamiento para la empresa que viene de afuera. Según el senador, contrariado por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, describió que a la fabricante colombiana le fue negada la patente de este calzado y que luego sí se le otorgó a Crocs. Que hay que defender la industria nacional. Está probado que si eso no se defiende, no va a ser posible resolver los problemas nacionales. Dentro de la sanción se establece que Evacol debe destruir todos los huecos de goma. Desde el Senado le pidieron al Consejo de Estado que se pronuncie sobre el caso y también a la Superintendencia de Industria y Comercio para que revoque la medida por considerarla lesiva para la industria nacional.